Jenin Áñez, quien asumió la presidencia de Bolivia tras la renuncia del mandatario Evo Morales, era una senadora del departamento de Beni por la opositora Unidad Democrática que ahora tendrá el reto de pacificar el país y convocar lo más pronto posible a nuevos comicios. Áñez, una abogada de 52 años y quien también se desempeñó como presentadora de televisión, nació en San Joaquín, una pequeña localidad del departamento de Beni, el 13 de junio de 1967. Entre 2006 y 2008, la política opositora trabajó en la Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Carta Magna para Bolivia y, posteriormente, participó en la Comisión de Organización y Estructura del Nuevo Estado, trabajando también en la parte correspondiente al Poder Judicial. Áñez, quien se define en su cuenta de Twitter como demócrata, autonomista, madre, defensora de la libertad y la democracia, contendió en las elecciones de 2015 bajo las siglas de demócratas. La política opositora, quien era vicepresidenta segunda del Senado, asumió el liderazgo de la Cámara Alta ante la ausencia del presidente y de la primera vicepresidenta de ese órgano legislativo. Ya como presidenta del Senado, Áñez encabezó la sesión de la Asamblea Legislativa de este martes y asumió la presidencia del país con base en el artículo 170 de la Constitución Política del Estado. Tras el acto, Áñez se trasladó al Palacio Quemado, donde llamó a la unidad y pidió un minuto de silencio por los bolivianos caídos en este proceso. Áñez tendrá ahora la tarea de convocar lo más pronto posible a nuevos comicios y de pacificar el país luego de tres semanas de conflicto ante las denuncias de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que fue declarado ganador Evo Morales, quien renunció el domingo pasado a su cargo y se asiló en México.